Hola que tal chicos, como están, espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Chet y sean bienvenidos señores a un nuevo video Una guía que yo creo que le va a ayudar a la gran mayoría de gente, aunque sea suscriptor o no sea suscriptor del canal Porque muchas personas me la llevan preguntando desde hace bastante tiempo Bueno, los pongo rápidamente en contexto Hace aproximadamente unos 10 o 15 días, no recuerdo bien, comencé una serie esporádica en mi canal Donde voy contando las horas que me tardo de llegar de bronce hasta maestro completamente solo o hasta el rango predator O sea, subir desde el rango más bajo de Apex Legends hasta el rango más alto por así decirlo, ok Obviamente le agregué una pequeña dificultad y trato de hacerlo en menos de 40 horas O sea, voy sumando hora por hora en cuanto a la trayectoria y el tiempo que me esté tardando en cada stream Hay streams que son más largos y más cortos porque algunos streams se juegan a más 3 horas y he estado 3 horas coacheando Porque de hecho tenemos una sección de coacheos en el canal de Twitch al comenzar los streams o al finalizarlos Donde vemos jugadas de jugadores profesionales, donde vamos viendo por qué toman ciertas decisiones Y así no solamente mejoran el aim o la puntería conmigo, sino que también su toma de decisión y sus rotaciones Que esto es muy importante para jugar solo Q A ver, que quiero aclarar que yo no soy un experto y de hecho es la primera vez que intento esto con mouse Y está saliendo bastante, bastante bien, de hecho a muchas personas les está agradando esta serie Así que los invito el día de mañana, miércoles, porque esta serie la subí, este video lo voy a subir hoy día martes Los invito mañana, miércoles, porque estoy ya de diamante 1 a punto a pasar a maestro Así que si quieres ver todos estos consejos a prueba, para que veas que si funcionan Porque sabes que no me gusta subir consejos sin yo ponerlos a prueba antes Te invito a mi canal de Twitch, ya te lo sabes, es Electrocheto, el link va a estar aquí en la descripción para que vayas a verlo Ya que el día de mañana estaré haciendo el solo Q, o sea de diamante a maestro Solamente me queda un rango y obviamente para que vayas a darte cuenta que los consejos que te voy a dar aquí Pues si funcionan, porque pues no me gusta pues engañarlos con consejos simplemente para traer vista El stream comenzará como a las 11 o 12 de la mañana y recuerda que primero hay una sesión de coachegos Donde vemos zonas finales y analizamos ciertas partidas para que ustedes mejoren Bueno, sin tanta propaganda vamos a comenzar con este video, les parece de una vez Porque creo que ya entendieron cuál es el objetivo de este mismo Y en verdad de todo corazón si aprendes algo no olvides compartírselo a tus compañeros para que así puedan mejorar Vamos con el primer punto ¿Qué leyenda escoger en un solo Q? A ver, que tú puedes escoger la leyenda que tú quieras o con la que más te sientas cómodo Yo te voy a hacer una recomendación debido a cómo se caracteriza el solo Q Y cómo vas a estar viviendo la mayoría de las partidas Cuando estás jugando solo, sin equipo, partidas clasificatorias Tu mayoría de partidas va a ser campeando, rateando o escapando de equipos Las tres leyendas que yo recomiendo y con las cuales estuve jugando este solo Q Es la primera opción siempre fue Octane La segunda opción siempre fue Pathfinder Y la tercera opción siempre fue Great Esto te explico por qué Estas leyendas principalmente tienen algo que ayuda a poder resetear una jugada Digamos que te sale mal algo Puedes meterte una Q de Octane O sea, un Steam, salir corriendo rápidamente del lugar Un Jump Pad y también salir corriendo rápido fuera del lugar Meterte un gancho de Pathfinder y salir corriendo del lugar O meterte una fase y escapar de esa zona Eso hace que estas tres leyendas sean las más óptimas Porque obviamente te vas a estar equivocando constantemente Al momento de estar jugando partidas en solo Q Y cometer errores cuando estás solo Te puede costar la partida completa o el no sumar puntos Estas tres leyendas a mi punto de vista son las mejores leyendas Porque no solamente te van a ayudar a poder sumar más puntos Y escapar de muchos problemas Sino que puedes meter push bastantes agresivos Recuerda que en solo Q ya en diamante o en rangos altos Tú tienes que saber disparar o tener la capacidad de matar gente Si no puedes hacer esto no vas a poder darle apertura a tu equipo Muchas veces vas a quejarte de los randoms o de los jugadores que te tocan Pero tienes que entender que muchas veces la partida va a estar en tus manos O sea que tienes que tener la capacidad de poder llevarte equipos completos Tú solo o tal vez recibiendo un poco de ayuda Pero si no tienes esta capacidad los randoms no van a voltear a verte Y no van a seguirte y no van a estar contigo de acuerdo a todas las decisiones Es por eso que te especifico algo importantísimo Estas leyendas te dan la capacidad de poder entrar o hacer un push-up muy rápido Y al mismo tiempo también poder escapar de ciertas situaciones de peligro Y así seguir sumando puntos para tu equipo O comenzar obviamente el rateo Porque a veces, muchas veces, de hecho la mayoría de las veces tienes que estar rateando Porque te vas a quedar sin equipo o tu equipo simplemente no te va a ser segunda ¿Cuáles son las mejores armas del juego? Eso también es muy importante Yo te recomiendo y siento que uno de los combos principales Es tener un arma que te pueda ayudar a mediana distancia, a larga y a corta distancia Yo la mayoría de veces jugué este solo Q con armas de mediana y larga distancia O sea, traía una 301 o una Flatline Y traía una escopeta Mastiff, Peacekeeper o también lo que es una EVA 8 Que de hecho la EVA 8 era la más rota hasta esta última actualización que cayó el día de hoy Era la más rota, creo que sigue estando rota Mañana veré si sigo usando la EVA o uso otras armas Pero estas son armas que yo te recomiendo Flatline 301 y lo que es una escopeta ¿Por qué? Las escopetas son armas explosivas que van a matar a los enemigos a corta distancia muy rápido Y eso va a darte la posibilidad de poderte hacer muchas más kills rápidamente O sea, si tienes a un enemigo cerca y no fallas disparos con la escopeta Lo matas en 1 o 2 segundos y te da tiempo para curarte Por si los demás jugadores de ese equipo llegan Porque eso es muy importante La gente siempre te va a llegar Y como lo dije anteriormente tienes que tener la capacidad de poder hacerte a los equipos Para que así puedas ir sumando bastantes puntos Si no tienes la capacidad de matar gente no vas a poder sumar puntos Porque no tienes el skill individual Ahora viene la parte de donde caer ¿Cómo caigo? ¿En qué zonas caigo? ¿Y cómo comienzo un pusheo? A ver, te explico rápidamente Yo normalmente caigo a las orillas del mapa Skyhook, Domo, Thermal Station, Fisura Y a veces Overlook y la nueva zona que era Factory Que ya no es Factory pero que era Factory anteriormente Son las zonas que acostumbro a caer yo ¿Por qué? Son zonas como puedes darte cuenta alrededor del mapa Eso significa que de cierta forma voy a estar entrando desde afuera de la zona hasta adentro Y eso es lo mejor porque vas entrando de afuera hacia adentro Los equipos casi no te voltean a ver Y puedes ir disparando contra equipos que están entrando a la zona O sea, muy pocas veces la gente te va a hacer third party Como estás viendo en este clip Me encuentro un equipo que lo wipeo completamente Y no tengo problema de que me hagan third party Porque estoy peleando en la zona Muy pocas veces, que sí llega a pasar Pero muy pocas veces la gente se va a la zona a querer matarte De hecho, la mayoría de veces la gente te espera en la zona Es por eso que esta estrategia es bastante buena Para poder hacer mayor cantidad de puntos Y así en la caída, pues no mueras al instante Otra cosa importante que tienes que tener en cuenta es Cuando caes, es el third party El third party siempre va a hacer que la gente te llegue Después de estar matando un equipo Eso es algo a lo cual te tienes que acostumbrar rápidamente Y aquí hay dos opciones importantes Es o peleas ese third party O escapas ese third party y dejas vendido a tus compañeros El objetivo aquí es que tú subas con randoms Así que lo importante de esto es la cantidad de puntos Que puedas sumar por el placement Por el posicionamiento Si matas a tres equipos En esta partida, si matas a seis, siete personas Pero mueres en top 15 Vas a sumar muy pocos puntos A que si matas dos personas y ganas la partida Es por eso que tienes que enfocarte mucho más Y muchas veces en el posicionamiento No tanto en hacer las kills Las kills son muy importantes Y obviamente tienes que estar pendiente En que tienes que hacer bastantes muertes Pero también muchas veces tendrás que escaparte De la zona de peligro Para así no perder puntos Y seguir sumando puntos Recuerda que lo más importante a veces De subir solo con randoms Es que no pierdas puntos O sea, tratar de minimizar el daño De que si en vez de perder un menos 48 aquí en diamante O las veces que pelees en otros rangos Y vayas a perder puntos Tratar de perder la menor cantidad de puntos Eso es lo más importante Ahora viene la parte de no escapar El pelear Aquí como puedes darte cuenta Peleé contra un equipo completo en el edificio Luego bajé a un jugador desde lejos Y se el pusió rápido para eliminar al otro jugador Esto es cuando tienes la habilidad Para hacerte con el third party Ahí yo dije Puedo hacerme el 2 a 1 Porque ya había matado a uno desde antes Así que decido tomar este enfrentamiento Y esto es solamente skill individual Va a depender el cómo te sepas mover Por el edificio Por el mapa El cómo optimices tus recursos El timing El que estés pendiente De dónde se encuentran los enemigos El intentar cosas Como vas a darte cuenta en este clip Cómo destrozo a este equipo Después de que mi equipo estaba literalmente muerto Eso va a depender completamente De tu skill individual Y ten por seguro Que aunque a veces no te salga Va a ser muy satisfactorio Cuando este tipo de jugadas te salgan Y puedas llevarte estas partidas Otro consejo que yo tomo muy en cuenta Cuando un equipo me hace third party Es ver si mi equipo mata a alguien Por ejemplo Yo estoy siempre con la mentalidad De que yo siempre voy a intentar Llevarme a dos jugadores del equipo contrario Esa es mi mentalidad O sea Trato de avanzar Cuando mi equipo derriba a un jugador Por ejemplo En esta jugada que acabas de ver Uno de mi equipo Derriba a uno con el hongo Y yo decido ir a hacerme el 2 a 1 Y darle mucha oportunidad de entrada a mi equipo Para que vengan a matar a los jugadores restantes Tu tienes que tener esa capacidad De mínimo poder llevarte un 2 a 1 Un 70 o un 80% de las veces Aquí me hacen un third party Y literalmente Bajo a uno Y en ese momento que ya es un 2 contra 2 Ya decido jugar esto con mucha más calma Y decido ya estar con mucha más ventaja Esto recuerda que el third party va a ser muy relativo Pero el poder aguantarlo También va a depender de ti Y de tus compañeros Allí el caos te hizo un trabajo increíble Entonces pudimos limpiar a estos muchachos Y yo ya con mucha confianza Pude hacer más por mi equipo Otra jugada que te quiero mostrar aquí Con cuanto al third party Aquí acabamos de pelear Contra unos jugadores en la zona de abajo Es que tú tienes que ser ese jugador Que mantenga el equipo contrario a raya Si te diste cuenta Yo me asomé por las escaleras Y traté de hacer bastante, bastante daño Para que le diera mucho tiempo a mi equipo de curarse Y para que yo también tenga mucho más tiempo Para tener más perspectivas O pensar qué es lo que voy a hacer Esta jugada la verdad se prolongó bastante Estuvieron campeando en la zona alta Y es aquí donde no te tienes que desesperar Cuando estés jugando con randoms Aquí hay de dos Si en algún momento el equipo contrario Llega a eliminar a uno de tu equipo Es patitas ¿Para qué las quieras? No intentes jugarte el 3 a 1 Porque simplemente vas a perder puntos Aquí yo voy menos 38 puntos Menos 36 Evidentemente perder ahorita Menos 36 puntos No es viable No es una opción Así que yo mejor decido esperar Si logramos eliminar a alguien Si alguien de este equipo comete un error Y los matamos Puedo seguir peleando Si en algún momento A uno de mis jugadores lo eliminan Yo no voy a hacerme el valiente Y voy a quedarme viendo a ver Si puedo hacerme el 3 a 1 Y sacarme la mejor jugada de mi vida Eso lo puedes intentar Obviamente Si tu objetivo es mejorar Si tu objetivo es mejorar mecánicamente Intenta pelear todo lo que puedas Aunque sea bien absurdo Y tengas casi todas las posibilidades de perder Porque eso te va a hacer mejorar Pero si tu objetivo no es mejorar Y es subir puntos Recuerda que no pelees Una situación donde estés en desventaja Ten mucha paciencia Espera que el equipo contrario se equivoque Y no expongas mucho a tu equipo A tus randes Te das cuenta Yo estoy pendiente siempre De todo mi equipo Aquí casualmente tiro una termita Entra la Valkiria Mi equipo y yo La hacemos popó Y ya tenemos la ventaja Pero aún así Teniendo la ventaja Tienes que estar pendiente De la vida de tus compañeros Ya te diste cuenta Mi Caustic no tiene vida Por ende El no va a pushear El primero se va a curar Y luego va a decidir pushear Así que siempre con mucha paciencia Porque si tu te aceleras Y vas contra los enemigos Pues tus amigos no van a poder ayudarte Muchas veces Y muchos push Los perdemos Principalmente Porque no nos damos cuenta De cuanta vida Tienen nuestros aliados Entonces Eso es un factor importante Ahí yo me di cuenta Que mis amigos no tenían vida No decidí pushear Hasta que ellos se estabilizaron Fue que decido hacer el push Y si te das cuenta Aunque ellos no maten a nadie Y yo mato al equipo completo Esto me da mucho tiempo Porque los demás jugadores Están enfocados en mis amigos No solamente me están viendo a mí Y el tener a mis amigos Aunque sea para que reciban balas Es de mucha mucha ayuda A veces no necesitas Que ellos maten a alguien Simplemente Con que tú Puedas hacerte esa jugada Del final Aprovechando que los enemigos No te voltean a ver Es más que suficiente Esta jugada También lo hice en stream De hecho Muchas jugadas De las que están viendo Fueron en stream Es donde me quedo Completamente solo Esto te va a pasar En un 60 o 70% De las veces Te vas a quedar Completamente solo Sin equipo Y tienes que valerte Por ti mismo Muchas veces Como puedes darte cuenta Yo no tengo Ni un solo punto He metido daño Pero no tengo Ni un solo punto Y uno de los errores Principales Que mucha gente comete Ahí por ejemplo Que bajé al bloodcon Es querer rematarlo En ese momento No No remates Si haces mucho daño O bajas muchas personas Que no te importe Recuerda que aquí Es el posicionamiento Piensa siempre En tener la mejor posición Piensa siempre En estar tratando De pasar desapercibido Para los demás equipos Para que no te volteen a ver Para que no te hagan daño Y que no se den cuenta Que eres solamente Un jugador No importa Y te vas a dar cuenta No importa Cuantas veces derribes A un jugador A lo mejor No lo vas a poder matar nunca Aquí yo pude haber sacado Hasta 4 KP's En total De esta final De partida acabo solamente con 2 Pero termino en un top 2 Que me da casi 50-60 puntos De irme con 0 puntos A irme con 50 puntos Yo creo que es un gran avance Y más aquí en lobbies diamantes Así que trata de no desesperarte Cuando estés jugando solo Trata de que las ansias No te coman Trata de ser una persona Con mucha templanza Tener la cabeza fría Tomar las mejores decisiones Porque muchas veces Las mejores decisiones Te van a hacer Sacar más puntos Recuerda Tu objetivo no es matar tanto En los lobbies Poder sacar puntos Ok Para así obviamente Llegar al rango máximo Que es el maestro O aprovechar estos consejos También para llegar al predator Solo Tienes que tener En cuanto a todo esto En tu toma de decisiones Un panorama bastante amplio Con todo Es decir No tomar decisiones tontas Aquí estoy en top 5 Evidentemente Lanzarme por los de abajo Intentar matarlos Sería una mala decisión Ir por los de enfrente Sería una pésima decisión Así que bajarme de aquí Simplemente no es opción Tengo que dejar Que ellos se peleen Yo estar cerca De un equipo Para que todos los demás equipos Piensen que yo estoy con ellos Y así no sepan Que yo estoy solo En este momento Yo veo que quedan 4 equipos Y veo que el equipo Que está debajo de mí Pushea al lado derecho Es decir Que si yo mato A los del lado derecho Porque el lado izquierdo Va a estar obviamente En mejor posición Es la mejor opción Yo me lanzo Para obtener este top 2 Elimino al Bloodhound Logro hacerle mucho daño A la Watson Me roban a la Watson Pero yo me voy en top 2 Y de hecho hasta me emociono Porque después de no tener nada Me voy con un top 2 Y con suficientes puntos Eso es lo que tienes que buscar Partida tras partida El intentar a lo mejor Que vas a quedarte solo Pero tratar de optimizar La mayor cantidad de puntos Aquí te pongo otro ejemplo Donde sencillamente Las cosas no me salen bien Y no me salen bien Porque al final Los equipos me voltean a ver Solamente a mi pude haber ganado Un top 2 Con casi 4 de KP Pero bueno No pasa nada Aquí ya llevo ya casi 52 puntos Si no me equivoco Voy en top 3 Con 2 puntitos Aunque saque una kill más Estaría sumando puntos Y eso es lo importante El tratar de sumar puntos La mayor cantidad De veces posible Es por eso que Tu skill individual Si va a importar mucho Así que si estás en diamante Y no puedes pasar de diamante Y no puedes llegar a maestro solo Es porque te falta Skill individual Y como lo he dicho En otros videos Con anterioridad Si te falta skill individual Trata de jugar A rushear todo En otros lobbies Si estás cuenta Yo juego en lobbies Platinos Oros Platas Y los juego a rushear Todos como enfermo La gente que han estado En mis streams Han dado cuenta de eso Yo rusheo todo Como un completo enfermo Aquí me faltaba uno Literalmente Tenía que matar a uno Y me llevaba a top 1 Literalmente ganaba la partida Pero lamentablemente Me quedé sin escudos Me quedé sin todo Y no podía hacer casi nada Ahora también La toma de decisiones Es importante No solamente Cuando estás con randoms Al final Sino cuando tienes A tu equipo completo Tener a tu equipo completo Al final Es una Una bendición De dios Increíble Y tienes que ganarte La confianza De esos randoms Tal vez Si no sabes inglés Tal vez Si no sabes español O hablas otro idioma Obviamente sabes español No estás viendo este video Tienes que tomar siempre Las mejores decisiones Como esta que vas a ver Literalmente Bajamos a los muchachos Que se encuentran allá Pero en vez de pushar a esos Voy a pushar a los que se encuentran En el high ground Para obligarlos A salirse del high ground Esas decisiones Son las que van a hacer Que los randoms Te volteen a ver Y aunque no sean Muy buenos jugadores Como los de mi equipo Puedan De cierta forma Ayudarte Y contribuir mucho En el equipo Obviamente las kills Me las llevo casi todas Yo y los puntos Me los llevo yo Pero ellos están Contribuyendo al 100% Y nos estamos moviendo Todos como equipos En algunas veces Vas a darte cuenta Que aunque los jugadores Que te tocan No son tan buenos Pueden aportarte Y ayudarte E importantísimo No te desesperes Porque muchas veces Te va a tocar gente Que no es buena Muchas veces Te va a tocar gente Que no va a ser Ni un solo punto Y en ese momento Pues tendrás Que moverte Y escapar Muchas de las guías Que he visto en YouTube Subiendo a maestros solos Me he dado cuenta Que hablan como si Muchas veces El equipo fuera bueno Y bastantes veces El equipo no es malo Aquí te estoy enseñando Dos partidas finales Donde yo dirigí a mi equipo Puedes ir a mi stream A verlas Dirigí a mi equipo Y tomé las mejores decisiones Para ganar estas dos partidas Que parecían completamente Perdidas ya En un rango alto En rango diamante Y salieron bastante Bastante bien Así que tomar las mejores decisiones Todo eso te lo va a dar La experiencia Si no tienes La suficiente experiencia Para tomar decisiones O para saber que hacer Te recuerdo Que en mi stream Casi todos los días Estamos haciendo Una sección de coacheos Los coacheos Son para analizar Las zonas Cuáles serían mejor Cuáles serían peor Cuáles decisiones son buenas Y esto es para que Puedas ganar Más experiencia En tu base teórica De Apex Legends En pocas palabras Después de 18 minutos De video Te lo resumo Si tu equipo es bueno Ayúdalos y pelea Si no tienes Skill individual No vas a poder Subir a maestro Pero eso tienes que Mejorar tu skill individual Pushando absolutamente todo Si matan a los de tu equipo Tendrás que escapar Y tratar de buscar Perder la menor cantidad De KP's puntos Y siempre Tratar al final De comunicarte Aunque sea con ellos Con señas Con pings Para que puedan tomar Las mejores decisiones Tu tienes que crecer Como jugador Si es que quieres Llegar a un rango alto Si no creces Como jugador Obviamente te vas a Caer estancado Siempre en diamante Esto es todo Por este video Espero que todo Te sirva En verdad Que todo Todo sea Para tu Exacerbo cultural Para que puedas Aprender muchísimo más Y obviamente Me gustaría verte llegar A rangos altos Completamente Solo Los quiero recalcar Que esto lo estoy haciendo En menos de 40 horas Muchachos Así que Yo creo que es un Super logro También para mi Aparte de ser un jugador De mouse y teclado De hace solamente 6 meses Estar logrando eso Yo creo que mi nivel Ha subido bastante No solamente En el aspecto De pensamiento Sino también En el aspecto mecánico Y mi aim Sin nada más que decir Espero que les haya gustado Recuerden seguirme en Twitter Y en Instagram Porque ya mantengo Mucho contacto Con ustedes Los veo en Twitch mañana A las 11 de la mañana Para acabar esta aventura En menos de 40 horas Y que sean testigos De pues un logro personal Y quiero ver su apoyo Por allá Nos vemos Cuídense mucho Bye